Septiembre es la vuelta a la rutina y puede sonar a drama, pero también es moda. Así que investiguemos todas las tendencias virales que llevaremos esta temporada. ¡Dentro intro! Los miércoles se va de rosa. ¡Hola Paula! ¡Hola Marina y Bella Flor! Nunca mejor dicho, Paula. Marina hoy pesa 3 kilos más porque se ha puesto una flor de tul. He pedido una silla más porque como somos dos, la flor y yo, pues digo bueno. Que hablábamos antes que nos hemos vuelto a intercambiar un poco los papeles porque yo voy otra vez de blanco y Marina va de negro, pero me dice siempre cada una en su estilo. Claro, o sea, tú vas de blanco pero en tu rollo y yo voy de negro pero de florecilla del desierto. Claro, cupcake, black cupcake, cupcake. Que hablando de lo que llevamos puesto, ¿qué vamos a llevar puesta esta temporada? ¿Qué pasa? Ha llegado septiembre, ha llegado ese momento del año en el que la sangre hierve. Paula es la única persona de este universo que ama septiembre, que se tira todo a gusto diciendo a ver si vuelve septiembre. Te juro que la segunda semana de agosto ya quería decir a la gente como, ah, llega la Fashion Week de septiembre y pensaba, tío, me va a odiar la gente, voy a callarme la puta boca. La vi en agosto, nos estábamos tomando un helado en una terraza y me dice, que ganas de septiembre, ¿no? La Fashion Week. Y yo tipo, ¿me puedes dejar en mis vacaciones con mi helado? Claro, es que yo no lo pienso por vuelta al curro, bueno, vuelta al cole y tal, es como Fashion Week. Claro. ¿Y qué pasa con la vuelta al curro? O sea, en verdad la vuelta al curro y al Insti y a todo, era un poco b****ada, porque es obvio, bueno, la rutina y tal, pero también era chulo, porque por una parte pensabas, ¿qué llevar el primer día de Insti punto? Ya, ¿cómo determina tu curso el primer día? O sea, para ti sobre todo, no por nada, pero para ti. Claro, para ti. ¿Recuerdas algún look de primer día de curso o de Ofi? La verdad es que no. ¿No? O sea, sí que recuerdo que lo pensaba, ¿sabes? En plan, que llevaré mañana y tal, pero no recuerdo que llevaba luego, o sea... Yo muchos años he ido en uniforme, pero sí que me acuerdo de uno... Es fácil de recordar, entonces. De un que otro look y sí que me doy cuenta que a mi edad que soy mayor me da más igual, rollo... Claro, claro, antes pensaba como muchísimo lo típico cuando vas a una reunión, ¿sabes? Piensas como ser formal y ahora, yo qué sé. Y ahora menos. Sí, pero también en septiembre pasa una cosa muy guay para mí, que es como el mes de lo que, tipo, qué se queda in y qué se va out, ¿sabes? Claro, por eso son las Fashion Weeks y salen todos los desfiles y nos dicen cuáles son las tendencias y con lo que no te vas a volver a poner en tu cara. Claro, y también a nivel viral de redes, pues va sincronizado, es la Fashion Week y a la vez en las redes empezamos a ver las cosas que ya van pasando de largo, las cosas que vienen nuevas, entonces es muy emocionante también por eso. Es que, ¿y quién me va a decir que septiembre no es un mes súper guay? Nadie, joder. Luna aquí a gris. ¡Ay! ¿Luna aquí? Claro, a gris, con la canción que tiene. Tú me dices que llega septiembre, te voy a ver cuando vuelva del cole o algo así, ¿no? Me encanta porque se está inventando absolutamente toda la canción. Oye, pues la intención es lo que cuenta. Te voy al cole, te voy a ver, te voy a ver... Que parece que llega, vamos, lo mismo que septiembre, parece que viene, parece que llega, parece que no, también, tal, un poco que nos da tregua, que sí, que no, y puto pum, 2010. ¡No! Llegan las tendencias del 2010. Bueno, sí, llegan. Ya he visto a gente a quien yo respeto y admiro con leggings debajo de faldas de cuadros. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿A quién has visto eso y sigues teniendo vista? Eh, a... Demony Carson. ¡Oh, my God! ¿Y qué has dicho? Una legging de media pierna. ¡Oh, no! ¡Pirata! De colores. Legging pirata de colores. Una cosa que va relacionada con la palabra pirata no puede estar guay. No, yo también opino eso, pero bueno. ¿Sabes? Y una falda tipo colegiala de estampado muy Vivian Westwood encima. Bueno. No, es que legging pirata. A ver, es también, te digo, la típica persona que como se ponga lo que se ponga le queda bien, también. Pero yo me pongo eso, para ir a la oficina y la gente se piensa que me he dormido. Sí, no, 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 no. Que no ha atinado, ¿sabes? No, no. Bueno, ¿qué opinas tú? Ahora comentaremos si realmente vienen algunas tendencias del 2010 o solo es un titular sensacionalista que hemos aprovechado para que veáis nuestro podcast. Both, probablemente. Bueno, vamos a ver todo tipo de tendencias que probablemente acabemos llevando este año. Lo hemos dividido para que lo sepáis. Primero vamos a hablar de las tendencias de la ropa, luego de las tendencias de los accesorios. El glosario de las tendencias. Exacto, vamos a hacer un glosario de tendencias. El del maquillaje y beauty un poco en general. Míralas, ¿estamos? Y luego de gente que está de moda también. Que eso siempre viene bien, tener un par de perfiles. Sí, que puede ser que pasen de moda el septiembre que viene o no. Exacto. Vale, pues si quieres empezamos con la tendencia de moda. De ropa. Bueno, sí, de ropa, de prendas. Venga, pues voy a hablar una de las más mediáticas que no paramos de ver en titulares en todos lados porque, bueno, es bastante llamativa. Que no paramos de ver, pero que no se debería de ver igual. ¿Cómo, cómo? No sé. Ah, vale, porque hablamos de ropa interior utilizada como ropa de calle. Yes. Dos street style, sobre todo. O sea, hablando en plata, llevar las bragas como un superhéroe por fuera. Exacto, las bragas y los calzoncillos, las dos cosas. Que mira, tú te pones la braga por fuera y el cinturón de diésel, que también es súper tendencia. Sí. Y parece Superman. Es verdad que es un poco del rollo, eh. Parece Superman, eh. La capa, ¿quién la pondrá? ¿Qué marca? Nada. Capas no, ya lo dijo Edna Moda. Capas no, que se enredan. Pues sí. Total, es verdad. ¿Esa tendencia qué opinas? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Braga al aire? ¿Braga al aire? Cómoda es que te cagas. Yo no me atrevería a llevarla en mi día a día. Me encanta verla. Pero, escúchame, en 2010, vi en que todo el mundo llevaba chochorts. Ay, sí. Ah, ah, ah. Y ahora braga al aire no puedes llevar. También te digo, en 2010, yo tenía una edad en la que los chochorts me daban un poco igual. Ahora igual no me da tan igual, ¿sabes? Ya te digo yo que da igual que la braga sea baquera o de punto. No, a mí me gusta más la de punto. O sea, me encanta la de punto. Por eso te digo que me gusta. Pero de momento, pues no tengo ni el poder adquisitivo para comprarme las miu-miu, ni... Las llevaría debajo de un pantalón bajo, ¿sabes? Claro, sí. Así anchote y que se vea ahí la braga miu-miu. Hombre, claro. ¿Sabes cuánto vale la braguita de miu-miu? Pues lo miré en su momento, pero ahora no es... Vale, pues os voy a decir yo, la persona más alegre del mundo que se mete una vez al año en las páginas web de las estes. Porque no, quiero saber los precios. Amo la moda por lo que es. No, por lo que vale. Entonces, la p*** de braga vale más de 900 euros. Sí. Porque luego está decorada, no sé qué. Yo no me veo, la verdad, por el metro de aquí, de yo qué sé, de Madrid y Barcelona. Con una braga de 900 euros. No, yo creo que no es una tendencia para la gente de calle. Bueno, sí, no. Porque luego es verdad que hay marcas que lo han hecho un poco más como, digamos, street style accesible. Que nosotras hace poco llevamos, por ejemplo, los pantalones de Handover. Handover, exacto, que es española la marca, siempre hay que agardear un poco de lo que se hace aquí. Exacto. Y bueno, hay muchas influencers, actrices y tal, que han llevado ya los pants, calzoncillos de Handover. Sí, claro, pero que se entrevean todavía es algo que todos acogemos. Sí. ¿Sabes? Yo me fui al Primavera Sound con los Handover. Claro. A secas. No, sí, es que es lo más. Es absolutamente lo más. ¿Sabes lo de gente que me paro para preguntarme por los pantalones? Sí, pero digo que la sociedad en general no está tan preparada como para... Es que nosotros somos una generación muy guay. Sí. ¿Sabes? En plan, ¿para qué necesito pantalones? Me la suda. Pero es que esto es chulísimo. Además, pues mira, ponte que no tienes ninguna mano ni de Miu Miu ni de Handover, por lo que sea. Te coges unos calzoncillos de tu ex, te los pones, que es un poco el concepto de la marca, y oye, vas divina a comprar el pan bien cómoda. Tal cual. Pues esa tendencia nos gusta, pero... Sí, y va muy relacionada con otra tendencia que se le puso nombre hace poco, que es la de No Pants, que viene siendo lo mismo, pero bueno, que la bautizó Kendall Jenner. Hombre, es que Reynona apareció así de repente con solo quien... ¿No tienes la sensación que esa foto estaba como muy preparada? Claro que sí. Es que yo también lo pienso, rollo, es como una campaña encubierta de botella venita. Claro, es perfecto, o sea, cromáticamente perfecta. Oye, ¿qué haces? Mira, a ver, señora Kendall Jenner, tienes 84 asistentes en tu casa, ¿qué haces recogiendo con unos estiletos unos girasoles? Venga, para tu casa. De este tamaño. Para tu casa, que no nos lo creemos. O sea, imaginar toda entera de negro, con unos estiletos, unas medias, las bragas de... Un miércoles a las 12. Además, el fondo era todo monocromo de color gris y unos pedazos de girasoles amarillos que rompían ahí la composición, increíbles. Y luego, por ejemplo, ¡ah, ah! Es que este dato añade mucho valor a esta historia. Una celebrity muy famosa hoy justo ha hablado de cómo los paparazzis en Estados Unidos siempre parece que se esfuerzan por sacar las feas, y en cambio en París salen guapísimas, como que se esfuerzan, pues eso, en sus looks, en su caminata. ¿Qué paparazzi de Estados Unidos va a sacar esta foto? Uno pagado por Kendall Jenner, evidentemente. No nos lo creemos, ¿sabes? O sea, la sacan siempre zaparrastrosa, con el pelo sucio saliendo de un bar, y ahora, mírala, ¡ah, vaya! Nena, ¿sabes? También te digo, las Kardashians son súper famosas por hacer esto, tipo, por pactar con paparazzis de decir, mira, me vas a sacar la foto igual, pero vas a cobrar para la revista, vas a cobrar por mí, porque me vas a sacar divina. Y esto lo hacen muchísimo. Entonces, bueno, esto tiene pinta de ser una colaboración con Bottega, de alguna manera, por parte de Kendall. Sí, seguro. Otra tendencia. Otra tendencia que a mí me gusta muchísimo, que es el disco de oficina. Dale, explícanos. Tampoco, esto lo hemos visto muchísimo en el Street Style de la Copenhagen Fashion Week, que consiste en rescatar prendas que parecen de fiesta, pero integrarlos en looks de diario, como que se conocerían, como de oficina. ¿Por qué me encanta esta tendencia? Porque yo tengo en mi armario millones de vestidos de noche vieja que me compré para una sola ocasión. Y no te los has buscado. No han vuelto a salir. Tal cual. Entonces, este tipo de tendencias sirven mucho para que todas las prendas de tu armario tengan rotación. Sí, además, esto yo creo que, como has dicho, es muy, muy esencia de Copenhagen. O sea, yo creo, ya lo dije una vez, que para mí, dices, Copenhagen Fashion Week, y una de las cosas que más lo referencia son las prendas metalizadas. Total. O sea, corren muchos riesgos y los combinan de unas formas que dices, guau, como no se me había ocurrido. Por eso, prendas que no utilizo, nunca. Totalmente. O sea, a darle vida. O sea, a poneros un street style. Yo lo he comentado. Que tenía también... A ver, espera un momento. Te suelto yo una, si quieres. Venga, suéltame otra. El estilo preppy o el estilo college. Ha llegado, obviamente, no nos lo podemos quitar de encima. Y bueno, Marina estaba más feliz que nadie. Yo estoy más feliz que nadie. Y de hecho, ahora me he vestido así, para hacer este capítulo. Cuando salgamos de aquí, te enseñó lo que yo llevaba puesto cuando he llegado al plato. Una pedazo de falda de cuadros, hasta los tobillos. O el del tartán. Que a mí me parece un poco un insulto. Decir, vuelve el tartán porque el tartán... Nunca se ha ido. Claro, el tartán es completamente atemporal. Es el mejor estampado del mundo. A mí me encanta aquí donde me habéis. Es muy versátil. Combina con muchos estilos en plan... Y hay muchísimos tipos de tartán. Claro, y puedes tener la falda misma que yo tengo. Y ponértela tipo más gótico. O tipo más preppy. O tipo más elegante. Sí. Entonces, estamos viviendo mucho estilo preppy. ¿Te mola? Sí. Me encanta. O sea, me has pegado muchísimo conmigo. A mí me gusta el estilo preppy, pero llevado a esta sofisticación, lo que dices, como más goth, más entornos monocromáticos negros, igual cambiar de tejido. Pero sí que me gusta el rollo camisita, pañuelito. O sea, lo que estás definiendo es Jenny Humphrey. Tipo una persona preppy, pero en estilo goth. Sí, o como este estilo que lleva Bella Hadid antes del Gorkor. Total. Súper guay. Ese estilo me gusta mucho. Sí, sí, sí. Queremos, queremos, queremos. Preppy. ¿Qué más? ¿Tú tenías aquí apuntado? Yo tengo varias. Pero dale, dale. Sí, dale. Las faldas de encaje de la abuelita he apuntado yo. Tal cual. Porque a mí me gustan mucho, pero es verdad que ves los encajes y dices, esto antes se utilizaba de cortinas. Sí. De tapete. Sí. Y creo que está muy guay porque sí que los encajes y las transparencias siempre han estado muy presentes en alta costura. Pero veo que estas faldas han llegado muchísimo a lo mainstream. Sí. Y me gusta que podamos, tipo, encontrar en tiendas que utilizan cualquier adolescente de a pie una falda que es completamente de encaje, tipo, que no lleva forro debajo. Ah, vale. Hablas transparente. Sí, sí. Completamente transparente. En los festivales que hemos vivido este verano, pues, se ha visto muchísimo y se puede llevar de muchas maneras, tipo, más urbana, más con camisetas larguitas que te tapan la falda. No, sí, tal cual. O sea, lo lleva sin transparencia y dice octogenario. Exacto. Lo llevas con transparencia y dices, ¡uh, sí, tía, qué sexy, locazo! Exacto. Pueden ser muy sexys o pueden ser muy urban, ¿sabes? Es tal cual, sí. Y, bueno, hay muchas celebridades. Es que esto... Mira, ¿ves? Aquí lo tenemos súper bueno. Es tal cual. Ay, me encanta, ¿eh? Cortinas, literalmente, visillos. Exacto. Son como visos, sí. Sí. ¿Visos? Sí, los visos que se llevaban debajo de los vestidos. Ah, vale, no, yo hablo de los visillos de las ventanas. Ah, vale. Ahí estoy en un lado, me voy a poner aquí. Pues esto, por ejemplo, Wolfy Cindy ha hecho ahora una marca que se llama Loba. Amamos. ¿Loba? Loba, porque es Wolfy Cindy Loba. Ya. Ella. Ella, amiga de la Bad Girl y el Mike Tower. Sí. Y hay muchas prendas de esa marca que pues cuentan con esto, con transparencias y encajes. Oye, ¿qué tal está la marca? ¿Es accesible o no accesible? Te diría precio medio, un poco rollo goy. Sí, exacto, como premium. Ah, bueno, está bien. Te puedes comprar, o sea, te puedes comprar algo, lo que pasa es que no vas a hacer tu compra diaria allí. No, bueno. Puedes tener una pieza, un vestido, exacto, tu caprichito. Me parece bien. Otra de las tendencias que tenemos, que no, es como, iba a decir un poco contraria a la que tú has dicho, pero bueno, no, tampoco. Es el color rojo. Me encanta. 100% el color rojo cherry, color rojo rubí. Sí, rubí creo que sí. Como un rojo fuerte, intenso, sí, profundo, no. Rojo ketchup. Odio el rojo ketchup. Odio el rojo Ronald McDonald, que lo quiten de la paleta de color, ¿tú sabes? Sí que, pero no sé cómo lo dicen. Tía, como ese rojo vivo que lleva bastante amarillo. No me gusta. Yo no tengo outfits de ese color, tía. No, yo tampoco. Es un color como muy poco habitual, ¿no? No, 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 la gente lleva rojo, no, rojo. Rojo, mira, tú vas al paint, coges el rojo. Y te lo llevas hacia el amarillo. Y es, no, el que te sale predeterminado de ese rojo. El que ha decidido paint que se llame rojo, ¿no? O sea, tú coges, es el rojo universal. Vale. No. ¿Y qué rojo te gusta? Rojo rubí. El vivo. El de esta temporada. A ver, está guay. Lo hemos visto en todos los sitios. Lo ha llevado Hailey Bieber en la presentación de... Bueno, bueno, qué carita se le pone a mí. Se está adelantando, Paula. Sí, pero es que la hemos visto a ella. Hemos visto también todo lo de Ferragamo. Lo hemos visto en muchísimos desfiles. Se va a llevar en las uñas, se va a llevar en los vestidos, en trajes. O sea, y tengo que decir que, bueno, ¿sabéis que yo me siento súper cómoda vistiendo de negro? Parece mentira que lo diga hoy. Pero veo ese color rojo y me parece que es tan favorecedor para todo tipo de pieles, para todos los colores de pelo, con todos los... Pega con todo. Sí. Es como un color perfecto y amo. Sí que es verdad que muchas veces da miedo romper esa barrera y de golpe plantearte un día de diario de rojo entera vestida. Entonces me gustan mucho este tipo de tendencias también para poder sacar del armario esas prendas que muchas veces las tienes más discriminadas. Ay, creo que le tengo un amor al rojo porque cuando... Esto nunca lo he contado, pero cuando iba a la carrera siempre vestía de rojo yo. ¿Por? No lo sé. No sé, cuando estudias diseño de moda estás muy convulsa, ¿sabes? Estás confundido. Sí, estás confundido. Te piensas, no sé, te da por experimentar y esas mierdas. A ver, está bien, es de lo que trata. Siempre vestía de rojo, sí. Es de lo que trata la carrera. Y tenía un acolchado rojo, cosas así. Qué guay. Qué más se va a llevar un montón. Dale. Yo tenía apuntado una cosa que no sé si me acaba de gustar, de hecho creo que no me acaba de gustar, que son las rayas en los jerseys, en los básicos... Vale, ¿qué tipo de rayas? Rayas marineras. Sí, tipo marinero, tipo old money. De hecho tengo apuntado, esta es otra cosa más culpa de Sofía. Sí, es que ha sido... Disculpa. Mira, aquí tienes algunos ejemplos. Sí, ha sido culpa de Sofía Rishi. Por un lado. Sofía Rishi. Por un lado, en el estilo old money, clásico, náutico y todo ese universo. Y ha sido culpa también de Wednesday, miércoles Adams. También. Salía mucho con una versión renovada de rayas así modernas, blancas y negras. Y ha habido un boom. Yo tengo que decir que me gusta para un día. Es que es el típico jersey que te lo compras diciendo, hoy es un básico, lo voy a usar un montón. Y cuando te lo has puesto dos veces... Literal. Sientes que todo el rato llevas ese jersey. Sí, ya eres la pava del jersey de rayas. Exacto. Entonces no le parece... No el niño del píjame de rayas, la pava del jersey de rayas. Exacto. Sí, estoy completamente de acuerdo. Vale, otra de las tendencias que... Vale, vale. Hilando con una tendencia que no te gusta tanto, yo voy a decir otra tendencia que viene que no me gusta tanto. Venga. Y es el borreguito dentro de las prendas. Vuelve el borreguito. ¿Pero dentro o fuera? Vuelven las prendas de borreguito. Generalmente, dentro, típica biker de piel que lleva borreguito en el cuello, vuelve esa prenda. Hay un disclaimer aquí. Pero yo creo que va a volver una locura y va a volver el borreguito. A mí me gusta el borreguito dentro de acolchados, eso sí. Pero en chaquetas, yo tengo un disclaimer. No, que se vea. Ah, que se vea, que se vea. Disclaimer a esto, si os lo compráis, que sepáis que al cabo de medio año va a estar guarro como él solo, va a tener bolas, tipo, porque yo tengo muchas prendas que eran de borreguito antes, tipo de 2000 y pico. Yo lo odio, sí. Yo he tenido una chacada toda de borreguito. Pues eso se hace como bola. O sea, luego cuando lo lavas varias veces, si eres una persona que lava tu ropa, se hace bolitas e incluso queda como más oscurecido y parece que como que la prenda nunca vuelve a ser igual que al principio. Como que pareces una mopa. Sí, un poco. Ya. ¿Molaría un huevo hacer una prenda que sea de borreguito y al final de temporada la esquilas y te sale una biker? Mira, deja la idea. Y te sale. Ya tiene Coperni nueva idea para el desfile de este año. ¿Molaría un huevo? Siempre tiene que hacer algo, poner la puntillita. Performance. Claro, la performance. Qué bueno, chaval. Vale, otra tendencia. Otra tendencia que también va muy relacionada con el tema que hemos hablado. Tenéis que sacar la libreta, apuntar. Esto hemos dicho que era un glosario. Sí, sí, tal cual. Que también va muy relacionada con lo que hemos dicho de las rayas. Es el... No, de las rayas de la ropa. Ya estamos. El back to basics. Vale, sí, por supuestísimo. El armario cápsula. Bueno, eso está bien en realidad. Sí, a mí me encanta. Pues no te tienes que calentar la cabeza todos los días. No fomenta el consumismo del fast fashion. Sí, como que todo pega con todo. Exacto. Para mí son todo facilidades. También te digo, hay gente que le pones todo un armario cápsula y se muere. ¿Por qué? Porque hay gente que le gustan los estampados, las combinaciones arriesgadas. A mí me encantan. O sea, a mí me gusta mucho, pero creo que una cosa no quita la otra. Y para poder tener piezas súper especiales, tienes que tener un buen fondo de armario. Ya, es que yo conozco una persona, un amigo mío, que todo su armario eran prendas súper locas, súper estampadas. Y yo pensaba, no tienes ni un puto básico. Claro, yo caía. Y yo pensaba, es que me decían, no lo necesito. Y yo, what the fuck? ¿Quién no necesita un básico? Ya, pero sí. El 99% de la población. Bueno, y creo que al final la influencia de más corrientes de influencers llevan esto. Podemos hablar de Matilda Dejer, del Copenhagen Style como influenciado en redes, de Sofía Riche, por otro lado, con el All Money. Y creo que todas estas tendencias tienen un punto en común y es el menos ropa, más calidad. Entonces está muy bien. A mí me encanta. Yo, todo mi voto. Back to basics. Back to basics. Pues allá que vamos. Y otra de las tendencias. Esta sería la última mía así de moda, ¿eh? Es el Vampire Style. ¡Qué guay! ¡Me encanta! ¿Quién no está deseando ver ya Crepúsculo? Toda la saga. Bueno, yo nunca he dejado de amar la saga Crepúsculo. No, no. Digo que ha llegado septiembre. ¿Quién no está deseando ver Crepúsculo? Convertirse en Eduard Cullen, en Bella Swan. Pero de hecho esto también, muy relacionado con la cultura pop, ha vuelto, pero muy fuerte. Muchísimo. Es un core que luego hablaremos de los cores y lo veremos. Pero el otro día yo hice un vídeo para mi TikTok personal que hablaba de... Colín, tenemos por un lado Vampiros, Rosalía y Rau, que bueno, en paz descansen. ¿Cómo es ese videoclip? Rau, Rau. Ese videoclip, esos outfits que llevan de Chloé Anne Chanel, estilizados de Blue Marine. Sí. ¿No? Y los desfiles. Los colmillos literales que llevan. Sí. Los desfiles, tenemos a Olivia Rodrigo, que ha sacado disco con un single que se llama Vampire. Sí. Tenemos a Jenna Ortega. Todo. Es que es todo. Me encanta. Y además es como una recesión que hemos necesitado después del barbicor. Pero no sé si van a convivir en algún punto, incluso. O sea, ¿podremos ver en un mismo vagón de metro, por tiempos, por timings? Igual vemos a una persona que parece... Claro que sí. ¿Tú has visto el meme de la casa rosa y la casa negra? Sí. Eso siempre pasa. Eso es un clásico del internet. Total. Entonces es muy guay, porque en una misma época van a convivir dos cores súper antagonistas. Sí. Me gusta cómo viene el Vampire Style. Sí, porque viene como con sus encajes, pero moderno, asimetrías, layering. Me gusta mucho. Es que el layering es como la gran ciencia de la moda. Sí, me gusta. Un buen layering es la base para cualquier estilo. Tal cual, ¿eh? Tal cual. Me gusta esta tendencia. Yo estoy completamente enamorada. O sea, solo yo. Ojalá ser un vampiro. Paola, por favor. ¿Por qué? Me encantaría. Tía, vida eterna. Pero puedes cagarla millones de veces, porque total, ya lo haré bien. No sé yo. A Edward Cullen no se le veía él muy contento con su condición. Mira tú por dónde. Tía, pero Edward Cullen es un dramático y un amargado. Era un poco sard boy. Si no, ¿qué haces con Belaswan? Que es una... A ver lo que vas a decir. Sosaina. Bueno, después de llamar a Harry Styles napolitana, de decir que la Kylie Jenner es una petarda, o no sé qué le llame ella, que me queda por decir. No, a ver, sí que eran un poco sin sal los dos. Yo los amo, claro. Les falta sazón. Esas escenas eternas con música dramática, mirándose fijamente. Pero tía, ojalá ser un vampiro y tener un superpoder. Y vestir... Son guapos. Son guapos. Visten siempre bien. Sí. Tiene un montón de pasta, no sé de dónde la sacan, porque la casota... De millones de años de existencia, nena. Claro, es que... Mira, puedes hacer 100 años, currando 100 años de vacations. De vacations, yo creo que te cansas, ¿eh? Cuando ya te has dado 20 vueltas al globo de terráqueo, ya dices, ¿qué hago yo aquí? Pues me como, me cazo. Yo qué sé, yo quiero ser vampiro. Venga, vale, vale. Aquí viene la petición, si alguien quiere que venga por ella. Y ya la... No, por favor. Venga, ahora por ella. No, soy la persona más médica del mundo. Es verdad, también. On the other hand, mi niña. Yo, por las mañanas. Ojalá ser vampiro. Yo por las noches. Ay, qué miedo. Igual hay un vampiro en el armario. Qué miedo. Esa es Paula. Vale, dale. Me he ido. Otra tendencia de la que yo estoy muy sorprendentemente enamorada son las camisetas de fútbol. Ay, qué bueno. Es que yo ya no puedo recuperar el piloto de eso. Ya no sé qué me hablas. ¿Moda de qué? Vale. Camisetas de fútbol. Y se jarta la tía. Es que me estoy acordando del capítulo, que era como el tercer capítulo, que aquí tú y yo hablábamos de que era un fuera de juego. Sí, que no sé por qué nos pusimos a hacer metáforas futbolísticas. Me gustan las camisetas de fútbol. A mí también. Pero creo que este boom, a mí, que estoy muy, muy, muy in de la moda, ya me ha cansado un poco. Porque lo has visto mucho. Lo he visto mucho. Y yo, chica, te digo una cosa. Igual que no soporta la gente que lleva camisetas de grupos musicales que no ha escuchado en su p*** vida, no te pongas una camiseta de fútbol de un equipo que no sabes ni la bandera de su país. Claro, no. Pero no hace falta que te la pongas. Las marcas ya están haciendo versiones de camisetas que ni siquiera son de un equipo. Eso me parece nice, nice. Claro, yo la que tengo no es de ningún equipo. Os pone Adidas. Vale, eso sí que me parece nice. Me gusta todo lo que es estilo deportivo. Gua, que hipócrita. Acabo de caer que yo tengo una camiseta de la NFL de Miami. ¿Y cuántos partidos has visto de ellos, Paula? Literalmente no sé si es rugby o fútbol americano. O sea, imagínate. Me la puse ayer y he pensado, hipocresía. Yo siempre digo que la moda lo que es, es hipócrita. Y no es la gracia. Y también es irónica. Claro. Entonces es eso. Ya está, ya nos hemos salvado. Con el culo seguimos. Nunca he visto el fútbol. Entonces mi conexión con el fútbol va a ser esta, las camisetas. Fin. Sí, súper nice. Muy moni. Hombre, maravilloso. O sea, novia que tenga novio que le guste el fútbol. O novia, novia. O novio que le guste. Pareja que tenga pareja que le guste el fútbol y al otro no. Pero te gusta la moda y es chica. Ya tienes cosas que robarle. Runway planning, ¿sabes? Me encanta. Vale, va. Pasamos a la moda de accesorios. ¿Quieres soltar tú el primero o yo el primero? Venga, yo voy a decir que hay temporadas donde los accesorios toman más relevancia y temporadas donde menos. Y creo que ahora estamos en un momento donde, bueno, incluso las redes apoyan el uso de accesorios un poquito más diferenciales o más personalidad, etcétera. Sí, pero sutiles, ¿eh? Sí, pero que incluso cualquier persona puede encontrar este tipo de complementos o hacértelos en casa o tal. Sí, yo creo que estamos muy in en el ya no depender tanto de una prenda que es cara, que hace el look. Un básico, tres cositas, que tú sepas llevarlas bien y ya tienes un buen look. Exacto. Entonces, el primer accesorio del que voy a hablar es... ¡Las flores! Oh, no, vaya. Yo las tengo hoy integradas en la camiseta, bueno, en el top que llevo. Marina, tú tienes las flores integradas en el corazón. Es verdad, yo soy muy de florititas. Sí. Pero porque me gustan mucho. Y el cottage core y todo ya fue derivando. Luego aparecieron en la alta costura, pues bueno, con Loeb, ahora con Dior, que ha plantado una flor enorme en medio de su pasarela. Entonces, las estamos viendo como muy presentes y han derivado en accesorios que todo el mundo lleva. Los chokers florales. Hay unos en concreto que son... Es que qué me pasa, yo ya lo he visto demasiado. Sí, ¿no te gusta? Sí. Me gusta mucho y pienso que es bastante atemporal. O sea, que es como una tendencia que creo que no se va repudiada, sino que si se queda no molesta. No, y al principio cuando lo empecé a ver sí que dije, ostras, es bastante arriesgado en plan llevar una flor aquí grande. Hace unos años no lo hubiésemos visto tanto. Marina literalmente hace tres capítulos con un floripondio aquí que le torcía el cuello, ¿sabes? Yo sí, a mí me encanta. Uy, qué arriesgado, sí. Sí, puede ser. Lo veo en chicas y digo, ay, mira qué mona, ¿sabes? Sí, es bonita. A mí me gusta, ¿eh? Yo voy a recomendar desde aquí hay una marca pequeñita que se llama Maison Grayson. Sí. Maison, que no sé si lo estoy diciendo bien. Maison Grayson, que hace las flores del cuello de crochet. Maison Grayson, coño. Eso. De crochet. Y me parece monísimo. Me encanta. Súper cute. Es muy mona, ¿eh? Sí. Te pega saco. Me pega saco. Desde aquí un guiño. Sí, guiño, guiño, codo, codo. Venga, otra tendencia de accesorios. Para mí otra de las tendencias... No es tanto de accesorios, pero sí que la... A ver, no es el accesorio como tal, pero te la ayuda a conseguir el accesorio, ¿vale? Que son las cinturas marcadas. Porque he escuchado mucho por redes sociales, sobre todo en la gran universidad de TikTok, que ya no se lleva el crop, que vuelve el oversize. Y no es realmente vuelve el oversize como tenemos en mente de prendas súper anchas y ir vestida como un saco. Sino que no se lleva la prenda crop porque vuelve el oversize, pero marcando la cintura muchísimo, ¿sabes? Entonces, sí, tenemos prendas anchas, muy tochas, pero cinturones... Tipo camisas de popelín, de estas así anchotas y de golpe pum. Estilo... Que esto también es como muy... Sí, new look, marcar cinturas, sexy... Que está habiendo mucha controversia. Cinturones, cintas, todo esto... ¿Controversia de qué? Pues que el otro día, por ejemplo, sobre esto en Vogue... ¿Controversia de qué? En Vogue. ¿Qué coño me estás diciendo ya de controversia, ¿verdad? Siempre buscando la movida. Que en Vogue leí un artículo que decía, con el Jolín, con lo avanzados que estamos ahora en reivindicar la diversidad de cuerpos, sí que vuelven las cinturas ajustadas, pero que muchas veces cuando hablamos de esta tendencia, los referentes de imágenes que podemos siempre son de chicas hiperdelgadas con cintura de avispa, tipo así, ¿sabes? Cinturas imposibles de conseguir. Entonces, era como una crítica... Ok, a recuperar esto... Como volver un poco al reloj de arena. Exacto. Al 90-60-90, quieres decir. Ok, recuperemos esto con accesorios, con ropa, pero no el tipo de cuerpo que eso representaba antes. Hombre, claro, es que yo ya ni siquiera pienso en eso. Claro, no, no, obviamente, pero que lo quería decir para que la gente que le interese más sobre este tema, que sepáis que hay un artículo entero en Vogue hablando de esto. No, claro que sí, al final es como... Sí, sí, que la ropa es ropa. Ni puto caso, coño. Sí. No, a Marina, ¿eh? No digo a Marina, digo a las tonterías de las medidas de... No. Ya está. No. Otra tendencia... No. ...que me encanta a mí. No. Ya está haciendo su propio... ¿Sabes qué canción es? Videoclip. No. Sí, por TikTok, que también te digo. O sea, no voy a ir de lista. Que otra tendencia que a mí me encanta, que no voy a dejar de llevar aunque se deje de llevar la tendencia, ya lo digo desde ya, son los lazos. Me encantan. O sea, me parece... Parece mentira, pero me encantan. Sí, son súper cute. Y puedes hacer looks muy irónicos, ¿sabes? Con un complemento tan pequeñito como un lacito. De maquillaje, de peinado, de ropa, de zapatos, de todo. En todos lados. Lazos. ¿Te pondrías todos los lazos de todos? Sí, a la vez. Sí. Sí. En plan, ¿pero te crees que voy a tener algún tipo de problema con eso? O sea, incluso en los peinados, ¿no has visto en pasarela estos peinados que es como millones de lazos consecutivos? Es que me gustan mucho, sí. Me encanta. Luego también hay... Los lacitos aquí. Aquí, exacto. Sí, me gustan mucho. Eso es porque no me los he hecho todavía, pero ya investigaré. Ay, me encanta, sí. Si alguien sabe cómo hacerlos. En las uñas también. Eso. Me encantan. Luego, por ejemplo, en la ropa, lo que decíamos, pues hay una marca que a mí me encanta que se llama Be Comely que me parece... Es de aquí también. Es de aquí. Me parece hiper cute y lleva los lacitos pues en los hombros, así pedazo de lazos, en los accesorios del pelo como Wolfie Cindy. Sí. El lazo no pasa de moda tampoco. Es como la flor. No, creo que es muy derivado del ballet core. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Son buenas tendencias a las que cogerse. Sí. Estamos dando puro oro, chica, puro oro. Apuntad. Sí, me gusta. Y luego otra de las tendencias, aunque me duela, hablando del ballet core. Ay, no. Son las bailarinas. Las amo. Las amo. Las odio. Me gustan mucho. Excepto las que se arrugan para adentro. Esas. Esa bailarina, la típica bailarina que llevas en el bolso. A ver, son prácticas, ¿eh? No puedo, no puedo, no puedo. Pero la bailarina elegante, francesa. No estoy soportando, no estoy soportando. Ay, bueno. Vale, pues esta tendencia, o sea, sé que llevamos diciéndolo prácticamente desde el año pasado. Llevo llorando por esto desde el año pasado. Pero está aquí el momento. Ha llegado. Abro mis historias de Instagram y veo gente que las lleva. Claro. Entonces eso es que está aquí. Yo me he comprado unas. Se está convirtiendo esto en el podcast de Bobby. De Meli Bob. Sí. No, no sabe decir nunca su nombre. Pero se llama Bobby. No sé cómo se llama Bobby. No sé cómo se llama Bobby. No lo sé. Pero se está convirtiendo como en su podcast de Rubén. Tú me las he comprado yo. Qué horror. Pues me las he comprado. Ya te las enseñaré un día. No, porque igual me quedo sin ojos. Bueno, era bonita. Esa vuelve. ¿Qué más vuelve? ¿Tienes alguna más de accesorios? Yo tengo apuntada las corbatas. Me encantan las corbatas. ¿Te gustan mucho? Sí, pero nunca la llevaría. Es eso. Es que no pasa lo mismo. Ay, qué rites. Joder. ¿A qué más le pasa? Porque me cuesta mucho. Sí, ¿verdad? Yo creo que la tenemos tan, tan, tan relacionada a un tipo de vestimenta que hay gente que se las pone con mucha gracia para atrás. Me encanta la gente que hace como un lazo. Eso, lazos o tipo... How cute. Tipo fular también. Como que dices. Sí, así. Como bufanda finita. Sí, pero es que si no me siento salida de Gossip Girl también. Con la corbata. Sí. Tal cual, bien puesta. Sí. No, si salieses de Gossip Girl la llevarías como caídita. Depende. Bueno, sí, ya. Si eres Serena Van Der Buchen la llevas caídita, pero si no... Lo de esta caída es más élite, ¿no? Sí, exacto. Sí, no, es muy... Pues tampoco. RBD. Bueno, y lo que decíamos el otro día también que lo vi en un vídeo tuyo también que como le han puesto el logo de Prada ahora. Claro, amamos. Yo lo dices, sí. Tendencia viral. Sí. La corbata de Prada. Claro, es que yo veo la corbata de Prada y digo, sí quiero. Claro, porque pone Prada. Porque es Prada, sí. Ay, cómo nos compran. Qué pesada. Qué fácil es. Sí. Y luego la última tendencia que yo tengo de accesorios son las botas Biker. Sí que es verdad que vuelven diferentes tipos de bota. Por ejemplo, la bota Overknee. Ojo con eso, eh. Sí. Muy 2010 también. Sí, ojo con eso. Pues vuelve encima como súper apretada. Sí, súper alta. Pero bueno, este no es el caso. Yo quería destacar las botas Biker que me gusta bastante porque es esta bota entre militar, de caña, anchota. Es como una combinación de una bota militar campera. Sí. Pero que lleva detalles metálicos y militar. Sí, militar. Sí, es como una combinación. Esa vuelve, ¿te gusta o qué? A mí me gusta. La veo demasiado dura para tu estilo. Bueno, no. Porque imagínate un vestidito súper cute con florecitas y tal y una bota Biker. Sí. Me gusta a mí hacer esas cosas. Ya. Yo no soy partidaria de esta bota. No me gusta esa medida. ¿Por dónde es la medida? Es como por encima del tobillo. Media caña. Sí, pero media caña muy baja. Vale. No es un medio gemelo, es menos. Es la mitad del medio gemelo. Yo tengo un mínimo y un máximo. Tipo, mi mínimo es a mitad de pantorrilla. O sea, de ahí para abajo no quiero ninguna bota. Porque si no me parece el típico botín de 2010 también. No quiero. Por eso. Y tenemos que huir. Esa sería mi última de accesorios. Sí. Bueno, y luego vamos al maquillaje. Maquillaje, dale. Yo creo que es una de las temporadas que más presencia de maquillaje. Y es que iba a decir, yo no sé si es por culpa de TikTok. Sí, hemos pasado de la nena de la cara lavada a la nena pintarrajeada. Sí, sí. Hay muchas. Por TikTok, tú crees que sí. Yo creo que TikTok ha favorecido que haya más creación de contenido beauty y que por lo tanto también haya tendencias beauty. Sí, tal cual. Entonces, también la industria del beauty hay que ver lo que ha crecido en los últimos años. Ha crecido una barbaridad. Es una locura. O sea, es como, yo qué sé, antes llegabas a cierta edad y te jubilabas. Ahora llegas a cierta edad y sacas una marca de cosméticos. Total. O sea, tanto a nivel de celebrities con Ren Beauty, Rare Beauty, Fenty Beauty. Todos. Hay millones. Lady Gaga Beauty, Mario Beauty. No, está saliendo la Henry Viver. Road. Road Beauty. Claro, es que hay tantas. Todos. Eso, para empezar de famosas, porque cuando yo era adolescente solo estaba Kat Von D. KKW. Bueno, yo Kat Von D era la primera que yo conocí de celebrity, por así decirlo. A ver si la primera era Kat Von D. Y ya está. Y para de contar. Sí, no había más. No había más. Y ahora de golpe es una pandemia. Todas. Entonces yo creo que eso ha ayudado mucho que se hayan, claro, como las llevan celebrities, it girls, etcétera, pues derivan en tendencias virales. Sí, que es como, quiero estar igual de guapa que ella. Exacto. Sí. ¿Y cuál sería la primera? La primera y la que creo que todo el mundo no podemos opiar en 2023 es Road Beauty, Hayley Viver y su puta obsesión por comerse el maquillaje. Es que es como concepto, ¿eh? Sí, sí. Hayley Viver y el make-up. Sí, sí. Pero porque ella misma en una entrevista lo comentó, como que ella quiere una línea de beauty y de make-up que tú sientas la piel como si quisieras comértela. Me parece muy buen concepto porque al final... Ya, porque lo que comes es sano, ¿no? No, y que a nivel de deseo visual, que hay más visual y más deseoso y que se te haga la boca agua que algo de comida. Ya. Entonces tú, ella nos está hablando de un maquillaje que... Algo de ropa. Claro. Bueno, no, pero no quieres comer. ¡Qué repelús! En cambio, tú ves una piel así jugosa, brillante... Sí. Y te recuerda a un donut y dices... ¡Hostia! Sí, es buen concepto. La tía, la verdad, es que la ha hecho bastante bien. A nivel de marketing es increíble. Súper bien. Increíble. Es una crack, ¿eh? O sea, puedes odiarla, puedes gustarte más o menos, la gente le tiene mucha tirria, pero... También quiere tener mucho hate gratuito. Sí, la tía es una crack porque ha sabido potenciar su imagen y formar un equipo de estilistas, de maquilladores y de personas que la apoyan, que hacen... O sea, me parece un universo increíble. Yo es que... O sea, piensa que cuando te quieren, lo fácil es hacer tendencias cuando la gente te quiere. Hailey Bieber, de por sí, no es un personaje amado. No, no, ella ha conseguido que la quieran a través de todo lo que hace, ¿no? ponte que no, me da igual. Vale, ponte que no. O sea, actualmente la opinión pública sigue sin ser del todo favorecedora hacia ella, ¿vale? Y aún así, lo que ella hace se lleva. Eso a mí me parece más chungo que que todo el mundo te ame y hagan lo que tú quieres, ¿sabes? Entonces, bueno... Es un poco fenómeno Kardashian, ¿no crees? Sí, un pelín. Ahora que lo has dicho, no la había pensado nunca. Sí, porque no es lo mismo, por ejemplo, como lo de Sofía Ritchie que ahora es como llevamos todo lo que tú llevas porque ahora te amamos, pero igual nos olvidamos de ti. Ella es como atemporal. Sí, exacto. Lleva mucho tiempo. Sí, muy guay. Entonces, bueno, ya ha empezado todo lo del glazed make-up, lo del strawberry make-up, todas estas tendencias que estamos viendo son culpa de Hailey Bieber. Tal cual. Que además, para lanzar la campaña, solo ha hecho un partnership y ha sido con una tienda de donuts de Estados Unidos. O sea, no puede estar mejor hilado todo. Sí, tal cual. Increíble. Y encima, iba comiéndose los donuts mientras conducía el coche y todo. Muy bien hecho. Me encanta la promo. Sí, que yo iba a destacar de las tendencias de maquillaje que ha traído ella y hablando un poco con lo que comentábamos de los 2010, del 2010, es el latte make-up. Se lo hemos visto a ella, es súper tendencia, me parece un maquillaje súper favorecedor. No lo puedo olvidar, me encanta y creo que es también muy influenciado por esta vuelta de los 2010, como ese ojo marcado, en marrón. En marroncito con sombras. Sí, eso no se lleva hace siglos. Porque cuesta un rato. ¿Cómo hemos dado el salto del clean look, de la cara lavada, a un latte make-up o a un tomato girl? El tomato girl es la otra tendencia. Ah, creía que lo habías dicho. No, pero la podemos decir. El tomato girl es la otra que sí que va, para mí sí va un poco relacionado con el tema de la cara lavada. Sí, natural. Claro, porque pretende ser natural. Pero es exagerado, me refiero. Es exagerado, porque es ponerte colorete como si te hubieras quemado en la playa prácticamente. Literalmente, nosotras mirando la cámara. Sí, porque además nos hemos pasado las dos con el colorete antes de entrar. Sí, hemos ido rollo de dice María, vamos a poner los colorete. Y yo, se utilizan productos muy de este tipo, en crema, en tinte, para conseguir que sea como natural, no el blush de colorete de tal. Sí. Las pequitas, y lo que pretende es tener un estilo y un aire muy mediterráneo. Sí. Combinarlo con, por ejemplo, pañuelos, gafas, no sé qué, las ondas al agua, cosas así. Sí, me gusta, ¿eh? A ti te gusta. A mí me parece muy favorecedor. Sí, a mí también. Tengo que decir que el otro día me pasé un huevo haciéndomelo. Sí, un huevo, no os lo podéis imaginar. Entonces parecía como un mapache al revés, porque me había puesto tan rojo aquí que esto se me veía como blanco. Claro, es que chica, dedícate a la moda que es lo tuyo. Hay que compensar. Y luego la última que tengo yo de tendencia de maquillaje que se ha hecho súper viral por redes es el stick de Chanel que es como una especie de... Vaselina. Vaselina, es que no lo quería decir porque, claro, ha salido el dupe que es la vaselina y realmente... No es que haya salido, es que ha estado toda la puta vida. Pero es que es un stick como si fuese un highlight pero que te lo pones y te deja como brillos y jugoso. Oye chica, date una vuelta por tu manzana corriendo y ya te digo yo que te sacan el mismo efecto. ¿De vaselina? Dale. Son unos 40 y pico euros. Es que, claro. Es heavy, es que yo lo miré para comprarlo y dije uff. Y veas tú el efecto que yo qué sé. Chica, no sé. Hay muchos tubes. Esto es súper, súper tendencia y súper viral. Y luego yo he puesto otra que entra que es el soft goth que igual que vienen las prendas tipo vampiro y tal, empezaremos a ver otra vez las sombras muy marcadas, los eyeliners exageradísimos, incluso las rayitas estas que se hacían aquí en las córneas. Bueno, en las córneas no, mentira. La córnea está dentro del ojo. En los lagrimales. En los lagrimales. Perdón. Y el rostro pálido irá muy, muy, muy de moda. Otra vez. Sí. Es que te iba a decir que faltaban cinco minutos. Si quieres nos saltamos los peinados. Me ha pillado la imagen. Saltamos peinados. Solo voy a decir de los peinados que se lleva la melenita súper corta. No soporto porque me encanta pero no me siento bien. Y luego que se llevan muchísimo la cinta de pelo elástica. Total. Pero por favor, esta tendencia como nos joden tanto. Es solo para guapas. Yo parezco un arrebato. Es verdad que es para gente guapa. O sea, yo soy terrible. Yo me la pongo y me recuerdo a mí misma en clase de gimnasio. Es que fatal. Tendencia solo para guapas. Bueno, a ver, todo el mundo es guapo en el interior. No, ya está. No, yo no lo veo que es una tendencia que sienta todo el mundo bien. Bueno, es que es como el flequillo. Pero no es porque la gente sea fea, es porque la tendencia es fea, ¿sabes? Entonces le queda bien como unos pocos. No me gusta, adiós. Bien, me parece bien. Y luego tenía una de esto que ponía ¿Quién creemos que van a ser las próximas It Girls de este año? Con esta. Con esta. Cerramos. ¿Quién van a ser? Yo tenía apuntada Bianca Censori. Totalmente. O sea, es la novia de Cañowes para que no la ubique tanto por su nombre, pero vamos ya de por sí. Se ha abierto el Instagram hace relativamente poco. Entonces creo que... Ya ha sido vetada en Italia por sus looks, por exhibicionismo. Bueno, creo que todo eso también estaba preparadísimo. Sí, no antes de lo del barquito. Ah, no, lo del barco. Yo me refería a lo del barco que estaba preparado. Lo de... ¿Qué cace? Vale, para quien no sepa lo que hablamos del barco es que básicamente ha aparecido Cañi con Bianca, él con el culo al aire. Sí, con el culo al aire en un barco. En una canoa, en un góndola. No sé si era una góndola o un taxi de esos de... Bueno, whatever. Es que yo le he llamado canoa, o sea... No, 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 no canoa. Y ella sale arrodillada, entonces yo creo que eso está como muy preparado para ser fotografiado. Pero bueno, ella llevó un lucazo, llevaba un abriguito así, me gusta. Yo he puesto Gabriete, que es su usuario con dos Bs y dos Ts, que es como el mayor icono que yo he visto del Goth Style actualmente. Ya podéis revisarla porque mola mucho. A espiar. Sí, sí, sí. Yo también he apuntado a una persona que lleva mucho tiempo presente en redes que es Cindy Kimberly, Wolfy Cindy, que creo que siempre ha estado ahí. Ella me encanta, pero siempre ha estado como un poco en segundo... Sí. Yo creo que la gente todavía no entendía un poco su rollo. Claro, que es modelo, es influencer, nos sabía muy bien. Me encanta ella. Y este año está haciendo ya muchas entrevistas, tiene muchísima presencia en Vogue, ha hecho lo de los siete looks. Sí. Entonces creo que va a ser un año en que la veamos mucho. Y está dulce, está en todo, me gusta muchísimo y tiene un estilo propio que para mí, o sea, literalmente yo la sigo desde que existe Instagram y siento que siempre ha sido súper afín a su estilo, súper fiel. Así que me encanta. Pues ya estaría por mi parte. Vale, y yo iba a decir Jacob Elordi por decir uno de chicos porque es un chico que lleva un estilo bastante clásico que puede llegar a un gran público masculino, pero, y no a mucho los bolsos, no está llevando solo el típico bolso de laditos. me gusta. Pues con esto acabaríamos. Cerramos. Pues lo primero de todo, muchísimas gracias por seguirnos en el glosario de las tendencias. No, vamos a dar agradecimientos. Voy a empezar por BCN Radio Hub que es el sitio del estudio en el que grabamos, a Alex que es nuestro técnico, a Poli, a Maquiali que hoy están aquí con nosotras produciendo el podcast, a Código Nuevo evidentemente por producirlo, a mí por ser tu compañera, a ti por estar siempre, a la gente que nos escucha, sí, hombre, por supuestísimo, porque nos escuchan y nada, también quería decir que nos podéis ver cada dos miércoles en YouTube y en Spotify todos los días por TikTok y los miércoles. Espera, espera, ¿qué quiere decir? Que esta temporada se cierra aquí, claro, esta temporada se cierra aquí, pero que, bueno, les vamos a preparar muchas cositas, ¿no? Sí, porque estamos en septiembre, estamos en septiembre, cosas nuevas, eso mismo. Joder, me habías asustado. No, no, que queremos que les vean porque hemos pensado muchas cosas para la gente que nos escucha. ¿Qué vais a descubrir? en el próximo capítulo. Porque los miércoles se va de rosa. ¿Cómo que? Los miércoles se va de rosa.